¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Minigames en el mundo real. El día de hoy estamos en Circus Park, en donde vinimos a jugar Cut the Rope la otra vez, ya hace algunos meses que nos encontramos a Lobo del Puerco. Pero bueno, el día de hoy venimos nuevamente a jugar Cut the Rope, y esta vez queremos ganar un premio más difícil. ¡Uhu! ¡Conmigo! Esta vez como queda uno de los expertos más grandes en Cut the Rope. Él es Polo, él es un profesional de Cut the Rope. Ha ganado tarjetas de iTunes de 300 pesos, ha ganado peluches. Queremos el día de hoy ganar el premio, uno antes del más difícil, o sea, no el más difícil, sino uno antes en Country Road. Primero va a jugar el experto en Country Road. ¿Cómo nos ponemos? ¿Listo? Venga, Polo. Sí. ¡Ah, por la victoria! GIF card de 300 pesos va a ser nuestra. Dale más, 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 ahí. Creo que un poquito menos. Ahí. Por favor. ¡Uy! ¿Era más para atrás o estábamos bien en...? Estaba bien, nada más hacía el balanceo. Es el balanceo. El balanceo de la... El balanceo de la araña, la araña, la araña, el balanceo de la... Vamos a hacerlo. ¿Más? 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 ¿Menos? Creo que estamos perfectos. Por favor, por favor, por favor, balanceo. ¡Ay, Dios! Ahora más para atrás. O sea, más para adelante. ¿Está bien? ¿Eh? Conmigo está bien. Ok, ya. Es el balanceo. Es el balanceo. Es el balanceo. ¿Listo, Polo? ¿Listo para rasurarte tu bigote y barba? Sí, ya rasúbete el bigote y la barba, Polo. Más. Más. Menos. Más. Menos. Más. Más. Poquito. Ahí. Nada, que no se mueva. No te muevas, araña. No te muevas. Menos. Más. Menos. Ahí. Nada. Ese si no lo ganamos ahí, neta, no sé qué más tenemos que hacer para ganar. ¡Ay! Te faltó, Polo. Te faltó poquito. Ahí se lo balanceo. Se lo balanceo. Tienes que decirlo que alguien... Polo, ahí es. Con sabor. Ese lo balanceo. Suave. Hay que ponerlo, Polo, hay que ponerlo listo y que ya no se muevan la araña. O sea, hay que ser rápido. Sí. Vamos, vamos, vamos. Yo creo que está bien. Vamos, por favor. Sí, sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Polo, 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 no. No, no, no. Está bien, está bien. No pasa nada. Dale, dale. Vamos, vamos. Sí. Oh, no. Ay, qué peor. Creo que va un poquitín atrás, nada más. No, no, no. No pasa nada. No pasa nada. Porque está más para adelante. No, ya, así. ¿Qué? Así, ok. Vamos. Sí. No manches. No manches. No manches. No manches. Detinamos, qué peor. Ganamos, pero no ganamos. ¿Cuántos intentos para un premio bajo? ¿Un gran no? Sí, ya estoy grabando. Ah, no sé. Vamos por los dulces. ¿Halo para atrás? ¿Más? ¿Más? ¿Eh? Creo que menos. No, ahí, ahí, ahí. Me gustaría un poco más. Creo que... Creo que no. Creo que sí. ¡Oh! Más. Más. Menos. Menos. Más. 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 No. No. No, 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 no. Se acabó el tiempo. ¡Más! ¡Oh, sí! ¡Está truqueado! Entró perfectamente. Entró perfectamente. No pego con nada. Dale para atrás. No, 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 no. Más. 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 No, no cerró. No cerró, eso sí no cerró bien. No cerró nada. No, 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 no. ¿Está bien? ¿Está bien? No es bueno. de las luces. Así es tu lugar perfecto. ¿Más? Más, más. ¿Ahí? Esperate que se vea como un buen. Ah, el barrio, el cereo. Ok, venga, vamos a hacer. ¿Ya lo vi? ¿Dulces? Ah, 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 ahí está. ¡Yay! Es raro, que raro que... Un hijo. Ah, sí, un hijo. Algo de... ¿Y por qué no? Lo raro es que esta vez sí pegó en la orillita. Es el poder de mis risos. El poder de los risos se vale. Nos acaban de dar dulces. Ahora hay que hacerlo así. Dulces ganados por Bantic Girl. ¡Yay! Ok, ya nos ganamos los dulces, pero todavía nos queda dinero, así que vamos a seguir intentando la gift card de iTunes. Los dulces nos motivan. 10 segundos. No, pues se movió solo. Pero ya gané, güey. ¡Ah! ¿Ves? ¡Ah! A ver. ¡Ah! 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 Ok Ok Ah me pase wey Osea normal canse No ya gane no No Un poquitito mas Un poquitito mas Ahí 10 segundos Que no se mueva Ya gané Ya ganaste Ay un poquito atrás Venga loco Gift card de 300 Te vienes a casa Por favor Por favor métete Por favor Ay métete Yes Gift card de 300 Esta olelo Oh mira acá Mira acá Puros jackpot Sáquenlo Sáquenlo No 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 No